El vampiro bendito es un vampiro con muchas habilidades, es la amalgama de varios monstruos, pero él no tiene dueño, él está contra el Drácula, él está con el bien, el vampiro bendito, Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. Mamá, ¿dónde están mis juguetes? Mamá, el niño no los trajo, ¿será que no vio tu cartita que dejaste en la noche sobre tus sanguínticas? Mamá, hoy me siento muy triste, mamá, el niño no me quiere, ¿será que eso hiciste algo malo? El niño lo supo, y por eso no hice amor. Mi amor, si ahora te sientas triste, mi amor, si a tu lado me tienes, y así, esperaremos juntos, rezaremos al cielo, hasta el año que viene, y así. Llegamos a los 12 liques, continuemos escena recuerdo. Rod Reiss se da cuenta que después de historia si algún recupera el fundador necesitará a alguien que siga el legado. Así que va al mercado de esclavos por una concibina. Donde encuentra a una señora muy pálida y flaca con una apariencia única a la que Rod le llamó la atención y la compró. Le dio de comer y luego la obligó a tener tres hijos a lo que a la señora solo le tocó aceptar su destino. Volviendo al presente. Rod y sus hijos juntón con su concubina se van en una caravana alejándose del pueblo a vivir al norte. Mie. Intenta seguir a Ymir. Pero con el vapor del colosal escapan. Llegan a Shingan China donde se encuentran con Zeke. Le dicen ella es Ymir y nos ayudó a salir de nuestra prisión y juntos arman una estrategia. Pasan dos meses y llega el cuerpo de exploración a Shingan China. Usan una roca gigante para tapar el muro. Armin dice que deberían revisar la muralla y en ella encuentran a Reiner. Mikasa va a por Reiner y le cuerta el cuello, haciendo que Reiner se convierta en titán. Reiner grita, haciendo que de un lado Zeke se convierta en titán y grite generando titanes que rodean el muro. Anie sale de su escondite y va por los caballo, pero Levi reacciona y la corta, haciendo que solo espante a unos caballo. Mientras que Anie cae con los tendones regenerándose. Reiner escalaba el muro, cuando Eren se transforma en titán. Reiner decide bajar entonces y enfrentarse a Eren, Eren usaría artes marciales mixtas contra Reiner. Allí Mikasa llega y arranca a Reiner de su titán con lanzas relámpago. Reiner grita, Zeke lanza a Beto, Beto ve a Reiner en esas condiciones y sale para decirle que se volte. Armin quiere hablar con Beto y Beto como que iba a hablar pero llega a Mikasa y... Le corta el cuello a Beto, haciendo que Beto se convierta en titán con su explosión nuclear. Armin baja rápidamente y Mikasa, Eren logra agararlo, y Moglid empuja a Anie a un pozo, pero exceptuando a Mikasa, Armin, Eren y Anie, nadie más sobrevivió. Del otro lado Levi logra paralizar a Anie y la saca, pero el titán simio con sus rocas le está estorbando, Eruin hace un ataque suicida y se van todos contra el titán bestría. El titán bestia con sus rocas se los carga, llega Levi y se enfrenta al simio, aun cuando el titán bestia notó que Levi se acercaba, no logró matarlo y Levi lo... Arranca, ahí llega Pieck y salva a Zeke, luego corre, del baúl de Pieck sale Ymir y salva a Anie. Del otro lado Eren había sido empujado al muro por Beto y con el ingenio de Armin lo arrancan, muriendo Armin en el proceso. Zeke salva a Reiner y se acerca a Eren diciéndole que lo rescatara. Eren iba a matar a Beto cuando Inmir sale del otro lado y agarra a Beto. Levi llega a la muralla María. Zeke nota eso y abandona la guerra. Después de ver que los guerreros se fueron, van a revisar la muralla los únicos sobrevivientes, Eren, Mikasa, Ange, Levi y Flost. Preguntándose si historia, Ecio, habría tenido algo que ver. Leen los diarios de Grisa enterándose de la verdad y volviendo al muro a revelarlo todo, Eren se pregunta entonces, ¿Tendré la coordenada o el rey sigue escondido? Futuramente llegan barcos marleyanos llenos de gente que sigue a Zeke que fingen ser amigos de las murallas. En esos años, Kenny Ackerman se va a vivir en este irrot con historia, su concubina y sus otros hijos en el frío norte, tras enterrarse de la verdad historia se enojó mucho con su padre, pero no lo acusó porque tenía miedo de lo que podría pasar si la descubrían las murallas forma una relación diplomática con la nación de Izuru, sorprendiéndose del encuentro entre Mikasa y otros asiáticos, le ofrecen a Mikasa ir a conocer su cultura, pero ella mira a Levi y dice que no, la nación de Izuru quería todos los recursos de la isla a cambio de darles tecnología, pero no llegan a un acuerdo. Eren es convencido por Yelena de atacar Marley, así que 5 años después de recuperar Shingan China. Eren ataca a Marley, en esos años, aunque Ymir ayudó a Marley, no les fue útil, se la dieron de comer a Poco. Cuando Eren llega a Marley, Yelena hace caer en una trampa a Poco y Pieck. Eren con un niño llamado Falco, atrae a Beto y explota en su presencia, matando a Falco con su explosión y dejando inconsciente a Beto. Eren mata a William, rey de Marley y el Guaramer aparece y masacra a Eren, el Guaramer casi mata a Eren, cuando Mikasa por orden a Levi lo salva. Atacando la nuca del Guaramer. Luego el Guaramer se levanta y dispara una estaca, Mikasa retira a Eren. Eren se convierte en Titán y corta el cordón de Tiber, luego intenta comérsela pero no funciona. Poco y Pieck salieron del sótano, Poco ataca por detrás a Eren, pero... Levi le corta el tendón de la mandíbula. Llega el Titán Bestia al campo de batalla, pero Levi no puede acercarse porque Pieck usa su metralleta para protegerlo, luego llega Reiner Titán y protege a Pieck. Poco se enfrenta a Eren y Mikasa, cuando de pronto el Titán o Aramer genera un árbol que atrapa a Eren, en conces salta Poco a por Eren. Mikasa reacciona y le lanza una lanza relámpago en su boca, haciendo que aunque muerde a Eren, con los dientes huecos, Eren se convierte en Titán y sale, agarra a Tiber y la usa otra vez contra Poco, dándose cuenta que las garas de Poco cortan a... Los barcos marleyanos están próximos a llegar al Iberio. Mikasa le corta el tendón a Poco, haciéndolo caer. Eren lo usa para comerse a Tiber. Reiner ve que se está comiendo a Tiber y abandona su posición para salvarla, saltándose sobre Eren y tirándolo, cayendo Tiber aún viva y Poco. Eren se enfrenta a Reiner Mikasa, le corta los tendones de atrás a Reiner, Eren sale de su Titán y sube al Zeppelin. Aprovechando que Reiner se retiró, vencen a Pieck y como Falco está muerto, no hay quien interrumpa al soldado que dispara la lanza relámpago que no sería Jim porque está muerto y mataría a Pieck. Luego Levi secuestra a Zeke. Gabi ve lo que pasó, con su rifle mata a un soldado, y usa su equipo 3D para subirse al Zeppelin, y cuando entra dispara dándole a Angezoe, pero también viendo a Zeke como un traidor, sin oportunidad de que puedan devolverla. Y vuelven a las murallas, en el viaje, Levi y Mikasa golpean a Eren como si no hubiera un mañana por la estupidez que acaba de hacer. En Marley, ven que efectivamente Peck está muerta, encuentran a Beto en los escombros y Tiber, aunque viva, se quebró la espalda. Poco dice, gracias a Reiner. Reiner al enterarse por parte de Colt que Gabi está en el Zeppelin, convence a los marleyanos de ir a atacar la isla, el cadáver de Pieck se estaba evaporando, así que rápido le dieron suero titán a Colt para que se la coma y no perder el poder. En las murallas interrogan a Zeke de su pasado y descubren muchas cosas. Como no hay rena historia que se embarace, le dan a Zeke de comer a Darius Zaclei, arruinando todo el plan eutanasia. Eren estaba en su prisión sin enterrarse que Zeke había sido devorrado, cuando decide escaparse y se dirige con un pequeño grupo que lo sigue a la... Shingan China, donde se enfrenta a Mikasa a Kerman, pero le salió mal y Mikasa derrota a Eren, dejándolo sin manos y colocándole una lanza relámpago en el cuello luego Mikasa mientras transportaba a Eren a la capital. Escucha algo, aparece el titán mandíbula y ataca a Mikasa, cae Eren. Eren se asegura que la lanza no explote, luego Poco ve que Eren cayó, corre a devorar a Eren, apenas pone a Eren en su boca, Eren se mueve y la lanza explota, destruyendo la boca de Poco y sacando volando tanto a Poco como a Eren, pero a Eren de las costillas para arriba. Mikasa entonces ve que en el cielo están cepelines marleyanos. Gaby se escapa de su prisión cuando ve que hay barcos marleyanos y se alegra, Mikasa amenaza a Poco con una espada y Poco solo sonríe y mira al cielo, cepelines marleyanos. Mikasa no lo resiste más y le corta la cabeza a Porco, matándolo. Luego ve a Eren que le dice, llévame con Zeke, a lo que Mikasa le dice que Zeke está muerto. Eren entonces se muere. Mikasa toma entonces ve que la cabeza de Porco se está rejereando y lo remata con una lanza relámpago, luego toma la cabeza de Porco y... En y se dirige a Shingan China, en Shingan China están luchando. Darius Zakei, como titán simio, aunque sin practica de sus poderes, por lo que fue vencido por el cañón antitanes de Colt. Gaby sale corriendo, haciendo señales. Reiner baja del cepelín y como titán acorazado. Toma a Gaby y le da un, bueno no sé cómo describirlo, imagínense cuando abrasas a un gánster sin matarlo. Ya, Reiner suba a Gaby a los barcos, Gaby dice que haber estado en estas murallas un mes ha sido un infierno. Levi se acerca sigilosamente a Colt, y con lanzas relámpago lo saca de su titán. Levi exige una. Explicación. Diciendo Colt que esto es por el ataque de hace un mes. Vienen por el titán fundador atacante y el simio. Annie baja del cepelín, junto con Reiner se enfrentan al cuerpo de exploración y la guarnición. Quedando las cosas más o menos igual. Bertolt se iba a lanzar al ver que Gaby ya estaba en el cepelín, cuando mi casa llega a donde Levi y les trae las cabezas de Eren y Porco, diciéndoles que se vio obligada a matarlos. Colt mira como mucha gente va a morir, así que hace una señal porque pensó en la cantidad de familias que sufrirían el dolor que él sintió al perder a Falco, e hizo una señal para decir que paren esta matanza. Aún con eso las tropas marleyanas no se dieron por vencidos, Bertolt cae y se transforma en titán. Destrozando el distrito y a la mayoría de sus soldados. Colt toma las cabezas de Porco y Eren como titán cuadrúpedo y corre, a decirles de esas muertes, al ver esas dos cabezas deciden retirarse, los soldados del resto de las murallas están llegando. Los marley se retiran con la cabeza de Eren y Porco, las cuales se evaporaron después de un rato. Hemos perdido dos titanes nuestros este día, pero ellos también. Dariu Zakei. Poco a poco se regenera de sus heridas mi casa es recriminada, aunque ella les cuenta que se vio obligada a hacerlo. Marley estaba recuperándose de su guerra anterior, Eren Jueger, el que se oponía a la paz, ha muerto, nada podría impedir que ataquemos la isla, nos quedemos con sus recuerdos y la anexemos a Marley, llevándonos a sus habitantes como esclavos salvo su titán simio, pero la inexperiencia de Colt ha sido nuestra limitante y después del ataque anterior, les daremos una tregua temporal. En las murallas mucha gente perdió a sus familias. Pasaron los años. El titán, los al, hembra, el acorazado fue dado a Gabi, Colt sigue siendo el cuadrúpedo, Dariu sigue siendo el bestia, Tiber sigue siendo el martillo de guerra. El atacante, fundador y mandíbula pasaron a bebés eldianos que no sabía que lo tenían. La señorita Tiber fue la gobernante de Marley y esos años los hijos de Rod, crecieron sabiendo de su pasado y anciando el trono Rod conspira y con algunos de los miembros de la policía militar ya jubilados, conspiran contra el actual gobierno, ya que con Rod o algunos de sus hijos de rey, tendrían mejores condiciones de vida los miembros de la policía. Litar central jubilados, les enseñan a los hijos de Rod a usar equipo 3D, fue así como en el año 867 ocurre un intento de golpe de estado por parte de los norteños aprovechando de Dariuza que ya estaba en sus últimas. En esos ataques, Mikasa ve que entre ellos están tres chicos que se parecen mucho a ella. Quedando impactada, creía que era la última asiática este golpe de estado tuvo un impacto mediano. Pues tras esto se decidió cambiar el estilo de gobierno a una democracia a este evento se le llamó la segunda revolución eldiana dejando que quien gobierne sea alguien que el pueblo elija y el poder titán bestia para los mejores soldados que estén dispuestos a recortar su vida. Mikasa investiga a esos chicos y llega al paradero de Rod, donde el llegar al sur se topa con historia, Mikasa en vez de enojarse, decide preguntarle a historia, todo ese tiempo se pensaba que historia había traicionado al día y liberado a los guerreros, historia invicta a Mikasa a su casa, ella ya estaba viviendo independiente. Donde se ponen al tanto de los hechos, revelándole que cuando ocurrió la primera revolución. Su padre la sacó de prisión para evitar que como sangre real sea hace, algo por el estilo. Luego se enterra Mikasa que Rod murió hace poco y de la concubina que tuvo ahora vive en esa casa sola. Mikasa le entra la duda y pregunta por ella. Historia le comenta que ella se parece a Mikasa. Mikasa entonces se va a la vieja casa Rod y a Diven que se reencuentra con su madre. Siendo un gran reencuentro para ambas. Poniéndose al tanto de los hechos ese tiempo. La madre le dice que no fue feliz los primeros años y muchas veces intentó escapar, pero después del primer hijo, no le quedó más que aceptar la vida que tuvo y aprender a ser feliz con eso. El ver a su, hace que a Mikasa se le desactive el poder despertado. La madre de Mikasa los lleva a conocer a sus medio hermanos, con los cuales no se lleva nada bien. Mikasa se retira del ejército y se pone a vivir los últimos con su madre. Después de muchos años, ya con otro gobierno tanto en las murallas como en Marley, Marley los invade y vence, anexando las murallas a Marley, pero similar a como fue en Roma cuando invadió Grecia, cuando invadieron la isla, los Tiber se fascinaron con las nuevas formas de gobierno, los descubrimientos y las filosofías de las murallas, las cuales adoptaron, dando un mejor trato a sus eldianos. ¿Fin que te pareció esta historia? Escríbelo en los comentarios, chao chao 18 likes para final alternativa. Yo tengo una amiga que es dulce y coqueta, que es toda ternura, que es sensacional, que todo me explica, que a veces me reta, que nunca está quieta, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Cocina y encera, también lava y trancha, que son sus descansos de aguja y de tal. Me arregla la ropa cuando se me engancha, y todas las manchas las saca mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá.